... Abrimos una temporada más la ventana de Radio Televisión Canaria. Lo hacemos con agradecimiento y dándole importancia más que nunca a la comunicación. Nuestros personajes creo que están de acuerdo también. Sí, Calero, abrimos la ventana de Radio Televisión Canaria a los cuatro vientos. Nos alegra bastante abrir las dos hojas de la ventana para que el aire nos diga que el otoño marca una nueva temporada. La temporada 2021-2022 en Radio Televisión Canaria. Con los ecos calurosos del verano que acabamos de dejar atrás, queda claro que el cambio climático ya está aquí, ¿eh? Y marcamos una vez más la intención de este hueco televisivo que es la ventana. La intención es comunicarnos desde la ventana. Comunicarnos es algo natural. Hablar, reírnos, yo saludo a todo el mundo. ¡Hasta luego, mi niña, niño! La comunicación es un viaje de ida y vuelta. Hasta los árboles se comunican. Eso me han dicho. Se comunican por debajo de la tierra. Según dicen, se comunican a través de una red de hongos. Sí, está la profesora Susan Simar, una profesora de la Universidad British de Columbia. ¡Eh! Ya hace tiempo que estudia eso. Para que veas lo grande que es que nos comuniquemos. ¡Ja, ja! Para eso está Radio Televisión Canaria. ¡Hasta mañana!